Hace 25 años el telón de acero se entreabría por unas horas en la frontera entre Austria y Hungría. Un picnic precursor de lo que ocurriría dos meses después tuvo lugar en estas praderas cerca del lago Ferto. Este acontecimiento acercó a Alemania y Hungría en 1989 y simbolizó el principio de la caída del telón de acero en Europa. Hoy las relaciones entre Berlín y Budapest son más frías, pero muchos alemanes no olvidarán jamás lo que pasó aquí. Las fronteras se abrieron durante unas horas propiciando el primer éxodo masivo después de la construcción del Muro de Berlín. El deseo de muchas personas lo permitió, ha asegurado el primer ministro húngaro Víctor Orbán, durante una de las conferencias que han animado este evento conmemorativo lleno de imágenes simbólicas. Fueron los húngaros los que hicieron que aquello fuera posible. Tenemos que agradecérselo a ellos, es increíble. Aquí se escribió la historia, no hay duda, asegura este alemán que estuvo aquí hace 25 años. Ese día más de 600 alemanes del este pudieron infiltrarse así para dirigirse luego a la Embajada de la República Federal de Alemania en Viena. Días después, Hungría abría finalmente sus fronteras occidentales, autorizando a los alemanes del este a pasar libremente a Austria.